Ya, por la mirada Dices mucho y algo de fría Si no digas bien, nos debemos de locos Y con placer lo que pida la vida Sé que tú ya me estás rogando Gran artista, te quiero invitar Mientras ambos nos vamos rozando Codo va fluido Y así ya uno que pongo Que el siguiente en tus carreras Que no sé, no sé, no sé Soguto por aquí, relax, yo El want to marry up Ando en a 책, aunque el tiempo está en la Iglesia Sí Pues que cuando se sienta I see you I see you I know my chock I know my chock Dile que tú ya estás ogando Y a la pista te quiero invitar Y tras algo nos vamos gozando Todo va a fluir Y si ya pega lento Que la gente en tus cadenas Mira sentirse Socorro, baby, let's go Mami, no, I don't wanna dance, Lord Let me ask que vivimos la ley Que la gente en tus cadenas 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 Y si ya pega lento ¡Suscríbete al canal!